Algunas veces a la gente no le gusta lo que yo digo en los mensajes y van a decir cosas negativas y esas cosas negativas te pueden tocar un poco y te hacen sentir como bueno debo ir y responder pero la verdad es que no debo responder para nada porque tampoco les gustaba Jesús y si no les gustaba Jesús algo alguien en algún lado no les vas a gustar tú pero yo les quiero decir a ustedes que yo sí los amo a mí sí me gustan entonces Dios los trajo aquí con un pastor que los quiere que los ama aún en sus fracasos los amo y sobrepaso eso porque hay una hay un versículo dice el amor cubre una multitud de pecados entonces Jesús vino no porque somos perfectos sino porque somos imperfectos él vino porque necesitamos un salvador si yo lo necesito hoy y yo recuerdo haber sido salvado porque era tan bueno y yo sabía lo que se sentía que te quiten esas cargas de encima nunca se me va a olvidar ese día voy a regresar siempre a esa experiencia a eso porque eso era el verdadero amor mi padre y mi madre tal vez me dejen pero Jesús jamás me va a dejar él está para ahí para mí todos los días y una nota para mí Dios nos está volviendo algo más que lo que ya es el único que está cambiando en esta relación con Dios amén apresúrate Dios yo no creo que él estuviera llena de orgullo cuando dijo el gran yo soy el gran yo soy él dijo yo soy el que soy y lo dijo y él lo puede decir porque él había buscado otros dioses pero no habían otros dioses decía el señor el gran yo soy él es el gran yo soy él es el gran yo soy y él también tiene un patrón él siempre está buscando a un hombre siempre está buscando a alguien como tú como yo hacer algo en el mundo el día de hoy entonces Dios no está cambiando en Éxodo capítulo 3 siempre me gustó este discurso pero Moisés en Éxodo 3 11 decía quién soy yo quién soy yo yo no soy Moisés pero entonces quién eres tú y tenemos que saber quiénes somos tú eres un hijo de Dios amén tú no eres el nombre que la gente te dice porque a veces te dicen cosas feas y no entienden quién eres pero tú eres un hijo de Dios y tú le diste tu vida al Señor tú eres un hijo de Dios ahora quién es Dios él es el gran yo soy entonces yo estoy en relaciones en una relación chiquitito yo un don nadie con un gran Dios y quiero que digan conmigo yo tengo una relación con un Dios grande digámoslo y suena muy bonito en la iglesia ¿no? y cuando vamos al servicio pero qué tal cuando sales de aquí vas a otro lugar y ya no te portas tan así yo estoy en una relación con un gran Dios y entonces eso me empieza a cambiar y a moverme del patrón general yo quiero un cambio ¿quién quiere cambiar? todos levanten la mano si yo tuviera dinero aquí lo tiraría al suelo y todos saldrían corriendo pero yo quiero cambio ¿no? el tipo que puedo mandar el que cambia mi dirección tira el dinero ven porque Dios sabía que Moisés iba a ir a confrontar al faraón y Dios es como bueno y él confrontaba a ese y Moisés necesita un poco de valentía entonces tenemos que confrontar cosas en nuestras vidas ¿amén? yo no sé si eso traduce muy bien al español ¿quién quita? tal vez sí pero yo soy el jefe no, no soy el jefe no, son mentiras pero bueno la locura de la conversación de Moisés con Dios es que vemos que Moisés es muy inseguro es sumamente inseguro y yo creo que es bueno cuando podemos ver personajes y él se sentía inseguro él todavía tenía preguntas ahí y yo todavía cuestiono a Dios lo cuestiono mucho sea amoroso no, no quiero él decía vamos tú puedes ser amoroso y era inseguro pero Dios sabía que podía y yo amo a Moisés no voy a hablar mucho de él pero al inicio era muy tímido y al final de su vida cuando estaba a punto de morir habló mucho tiempo habló y habló y habló no sé si lo estaba tratando de atrasar no sé si estaba un poco inseguro pero hablaba y hablaba y hablaba entonces Dios había hecho un trabajo en su vida amén y algunas veces la cosa que te da inseguridad es el área precisa en tu cuerpo donde Dios quiere hacer milagros en tu vida así para que nos podamos emocionar es hora de desatarnos de los patrones de nuestras vidas pasadas quiero que lo digan conmigo es hora de desamarrarnos o desatarnos de los viejos patrones de pensamiento en nuestras vidas ¿sí? entonces Dios no es el factor limitante nunca lo es pero Dios escoge trabajar a través de las restricciones porque mi relación con Dios yo soy el factor restringente o el que restringe y es el que y así escuchamos y vamos a entender y a veces examinar los patrones de nuestra vida nos ayuda a tener planes para diferentes propósitos entonces en Juan uno lo he dicho tres semanas seguidas ya y en el versículo trece voy a colocar ahí el doce pero mientras los que lo reciban le dio el poder a ser quiero que lo digan conmigo yo tengo el poder de ser ¿sí? entonces yo tengo el poder de cambiar tenemos un poder en mí que me va a cambiar y voy a hacer algo que yo no era y yo quiero decir soy salvo y ahí estuvo pero esa no es la respuesta final y todavía tenemos carne entonces todos los días es un día más para hacer algo que no somos todavía existe la oportunidad hay algo grande Dios tiene algo grande para esta iglesia tiene algo grande para nuestra relación y para tus finanzas y para tus hijos y todos creemos eso un poco ¿no? nos emocionamos ayer yo estaba hablando con la visión que Dios tenía en mi corazón y yo estaba diciendo lo mismo ven y háblame y no puedo creer lo grande que es y lo grande que es Dios y la visión que Dios me ha dado lo digo una y otra y otra vez y lo veo y digo realmente es ese Dios pero realmente sí es Dios Él lo puso en mí Él lo puso en ti Él puso grande algo grande en ti y es hora de empezar a hablar eso empieza a decirle a tu vecino no todos los vecinos hay gente que no le quieres decir nada hay gente que no necesita escuchar la visión o el sueño que Dios te ha dado siempre lo van a tomar tirarlo al suelo y decir eso no puede suceder y hay suficientes personas que me dicen eso entonces Dios puede hacer algo grande aunque sea alguien atrasado en América aunque sea solo a través de nosotros y por qué no en Rockford, Illinois por qué no acá pero los que lo han recibido realmente recibiste a Jesús y si no lo has hecho algo tiene que cambiar algo tiene que romper tenemos en este lugar Espíritu Santo muévete cuando tú tienes las cosas a tu manera algo tiene que romper ¿no? hay un contrato con el diablo yo quiero lo que Dios quiere para mí amén yo creo que Jesús es mi salvador yo creo que es el señor de mi vida creo que me trajo acá yo creo que vino de una virgen que está que está en los lugares santos entonces yo no tengo que vivir en la tierra puedo vivir en el cielo y a veces nosotros tratamos de hacer que las cosas suceden pero este versículo nos recuerda que las cosas van a suceder el vino no nacimos a través de Cristo Jesús no por la voluntad de la carne ni del hombre sino de Dios y tenemos un salvador llamado Jesús fue el amor de Dios el que nos mandó del cielo a Jesús del cielo a la tierra fue el amor de Dios que nos permitió que él viviera con nosotros en la tierra de veras vamos a regresar a eso lo que nos hemos vuelto es evidencia de la verdad lo que nos hemos vuelto es evidencia de la devoción a que devotas tu vida que es lo que retienes y sostienes la emoción es evidencia de lo que te has vuelto amén el amor gozo paz todas esas cosas deberían de estar fluyendo en nuestras vidas amén nadie es perfecto pastor nadie es perfecto no yo no estoy diciendo que seas perfecto yo estoy preguntando cuál es tu patrón entonces vamos a ver esos patrones el día de hoy porque con frecuencia tomamos y hacemos excusas que nos mantienen amarrados en ciclos en la vida y a veces el ciclo está ahí porque estamos haciendo excusas Dios es un Dios de estaciones de épocas vamos a ir vamos a ir de un ciclo a una época yo puedo estar con falta el día de hoy pero viene el tiempo de cosecha hay un momento de cosecha y ese no es el momento en el que yo me voy a sentar en mis laureles no la época de cosecha hay otro declaración la cosecha no se va a cosechar sola por eso Jesús decía mira los campos están blancos de cosecha están listos para cosechar órale al señor de la cosecha por el trabajo para que alguien vaya y traiga esto y que alguien diga hey buenos días Dios te bendiga como estás alguien que tenga una sonrisa alguien que tenga el gran yo soy dentro de ellos alguien que no tiene excusas amén una excusa te amarra en patrones previniendo una buena época previniendo una buena cosecha entonces en el versículo 7 dice en todas las cosas mostrándote un patrón de buenas obras perfecto para Tito no todos hablando ahí a Tito pero cada palabra es para corrección y rechazo cada palabra que es escrita cada punto cada cada parte de la palabra es para mí pero en todas las cosas mostrándose un patrón de buenas obras digamos yo quiero tener un patrón de buenas obras entonces en la doctrina ves esa palabra doctrina es muy elegante no sabemos qué significa pero sabemos qué es lo que tú crees entonces la doctrina de tu vida es evidencia de lo que tú crees siempre voy a ser así como estás hoy ay no sé ahí voy jalando la carreta no sé saber si voy a poder pero sabemos que no es así pero alguien es así no sé si va a ser buen día en algún lugar está lloviendo y está feo tenemos que llegar a un punto donde somos agradecidos de lo que creemos y mostrando que no somos corruptos que hay sinceridad yo vine a la iglesia hoy con mi biblia si vine con mi biblia vine listo a recibir la palabra de dios vine a alabar y y cambió sus vidas y eso está fluyendo de mí y yo sé que hay gente que viene a la iglesia a sentir la presencia de dios a recibir palabra cambiar la vida para que mi mente cambie y para que mis hijos cambien vine a hacer una bendición el día de hoy entonces hay una gran diferencia en lo que hacemos con nuestro tiempo juntos vine aquí a bendecirlos vine aquí a bendecirlos amén y es algo que no puede ser condenado y hay gente que va a sentir vergüenza y ninguna cosa mala se dirá de ti exhortaremos a los sirvientes a ser obedientes a sus maestros para tratarlos bien en todo y no robarás que puedan adoptar la doctrina de dios en todas las cosas yo tengo que tomar la doctrina no de mi mamá no de mi papá no de mis circunstancias no de mi experiencia pasada sino la doctrina la creencia de cristo jesús tengo que adoptar una nueva doctrina en mi vida y las circunstancias en la vida solo están ahí para cambiar tu mentalidad vamos a hablar de viejos patrones yo quiero cambiar no voy a quedarme igual yo lo dije por mucho tiempo y lo digo todo el tiempo siempre voy a crecer voy a crecer y hemos estado creciendo todo el tiempo tú ves porque esa es la mentalidad que tenemos que tener yo voy a crecer y voy a salir de eso y no voy a ser perfecto voy a meter la pata de vez en cuando pero voy a crecer voy a cambiar voy a crecer Mateo 6 14 14 y 15 amo estos versículos y en las primeras dos palabras en los versículos que están aquí vamos a leerlo todo por sí y voy a leer lo demás si perdonas a las personas sus iniquidades el señor te perdonará a ti por sí perdonas a otras personas sus maldades el señor te perdonará a ti es para ti que tú perdonas es para la no es para la otra persona es para ti pero sí pero sí si no perdona los pecados de los demás tu padre tampoco te perdonará los tuyos estamos en los y sí si no podemos las puertas se abren en la obediencia debemos ser obedientes a lo que dios nos está diciendo la puerta se cierra en mi obediencia el por sí y sí en nuestras vidas se llama obediencia no es una falta de oportunidad en nuestras vidas es una falta de obediencia amén entonces el y si debería de motivarte a las y si entonces yo puedo decir amén porque yo sé que si él no lo hace hay una diferencia entre que te importe algo y que lleves algo hay una diferencia entre que te importe algo y que lleves algo dios llevaba nuestros pecados y cuando nosotros perdonamos a veces tenemos que ver los pecados de nuestros hermanos amén pero el amor cubre una multitud de pecados pero si pedimos perdón por nuestros pecados o buscamos el perdón vamos a transferir ese peso amén nosotros como hermanos y hermanas en cristo deberíamos de llevar las cargas de los demás entonces la gracia del perdón es que te importe más una persona más que lo que ha hecho esa persona ese es el amor de dios no es tu amor no es el mío es el de él el que está en mí es evidencia de lo que yo llevo si entonces el perdón jamás es una pregunta con dios porque él te ama amén el perdón jamás es una pregunta de dios él te ama y si aunque tus pecados sean vamos razonemos juntos y yo te lavaré y te haré más blanco que la nieve él es tú el que propicia para ti o sea él está para ti está en pro de ti está pagando tus pecados pasado presente y futuro amén entonces no hay necesidad de nosotros preocuparnos si dios nos ama o si nos va a perdonar es si vamos a permitir que esa doctrina nos cambie y cambia a las personas a nuestro alrededor amén alguien necesita perdón el día de hoy si en sus vidas alguien necesita ser perdonado vamos si tú necesitas dar ese por si y si porque si no perdonas si él perdona él perdonará si tú no perdonas él no perdonará amén muy bien él es más que suficiente para la vida que tenemos y el que viene ya estoy llegando cerca estoy en colosenses vamos a terminar mi estómago ya tengo hambre ya quiero comer por favor apúrate bueno no sé si si o si no no me invitó mentira entonces ya casi termino colosenses 2 13 dice tú estando muerto en tus pecados y en las circunstancias de la carne ha sido con él y él te ha perdonado todos tus pecados él te hizo vivo amén él te puso vida él te puso vida y no sé cuántos de ustedes realmente creen eso todos los días cuando se levantan en la mañana para ir al trabajo de todos los días hablar con la misma gente todos los días cuántos de nosotros realmente creemos que tenemos vida dentro de nosotros que hay una oportunidad en tu día rutinario de diario para que dios llegue a verte cuántos de nosotros nos emocionamos de que dios va a llegar a nuestras vidas todos los días porque es en esos momentos en esos momentos de todos los días y lo dice en romanos 12 1 es otra traducción pero dice tu vida diaria tu vida rutinaria tu vida de siempre presenta tu cuerpo un sacrificio bueno limpio y bueno ante dios y no ante cualquier otra persona no yo trabajo para él amén yo soy su sirviente yo quiero tengo un rey en mi vida jesús amén entonces te hizo vivo y se ya 53 5 y 6 dice él estaba herido por nuestros pecados por las cosas que yo hago o he hecho y fue herido por mis eniquidades y él me y he sido perdonado y he sido perdonado por mi pasado y como decía mi papá cuando yo me caía en la bicicleta todo raspado y hecho pedazos y decía esas son heridas superficiales levántate camina entonces me tocó levantarme y caminar y sigo caminando el día de hoy pero camina 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 y y contrario a nosotros entonces era un pecado y ha sido perdonado ya se nos quitó ya no tengo que vivir como que tuviera eso en contra míos todavía ya he sido libre ya dios me libró y la libertad es una decisión para pensar de manera distinta y voy a pensar diferente y voy a seguir avanzando y luego cierro y termino y ustedes se pueden ir a hacer no sé lo que iban a hacer el resto del día pero voy a decir esto no era los soldados romanos los que clavaron a jesús en la cruz fueron tus pecados los que clavaron a cristo en la cruz tu pecado mi pecado el pecado del mundo era el pecado el que lo puso en esa cruz no era el soldado romano no podemos separarnos de eso queremos separarnos de eso yo no soy tan malo y yo hago excusas para mí para que yo pueda decir y seguir en mi orgullo yo estoy cansado de las excusas yo creo que dios está cansado de nuestras excusas tanto así que está pendiente de decir mira yo tengo un poco de orgullo acá me ayudas con eso y él te mandará tu prueba no te gustan las pruebas pero quieres lo mismo de siempre yo prefiero las las pruebas yo quiero crecer entonces van a haber cosas que entrarán en tu vida y a veces le ponemos la carga a dios aquí está tu vida y luego esperamos que nada nunca malo le pase a tu vida de ahí en adelante aquí están mis lentes color rosa aquí están mis lentecitos lindos pero a veces van a haber ensayo van a haber pruebas van a haber cosas difíciles y a alguien le vas a caer mal porque no le no querían a jesús cómo te van a querer a ti eso está bien porque yo prefiero sufrir por él sí que por mis propias cosas yo creo que no tenemos una iglesia perseguida mucho porque ya realmente no trabaja mucho para dios y este es uno de los problemas con las iglesias en eeuu vamos ahí hacemos edificios hacemos un montón de cosas pero necesitamos a alguien que camine con él estamos buscando un Moisés un Josué un David un Pedro Dios está buscando un Santiago un Juan un Pablo él está buscando alguien como tú y alguien como yo gente normal y gente muy guapa que tenemos acá y qué vamos a hacer y siempre lo quisimos y va a cambiar las cosas versículo 15 colosenses 2 15 dice dios está supremo está sobre cualquier otro nombre y triunfa sobre el diablo parecía fracaso parecía un mal día cuando lo clavaron a la cruz pero fue un buen día a veces las pruebas se ven muy mal pero va a estar bien génesis 50 josué está ahí parado y acababan de enterrar a jacob el padre israel había muerto y recuerdan el papá de jose a él lo habían agarrado y lo habían tirado en un pozo y lo iban a matar y en lugar de matarlo sacaron dinero de él lo vendieron y luego fueron él fue a la casa de potter y jose salió huyendo de la esposa de su amigo y luego lo pusieron en prisión y sufrió muchas pruebas y seguramente hubo días cuando las cosas iban bien y las había y se preguntaba dios por qué permitiste que mis papás y mis hermanos hicieran esto conmigo por qué por qué por qué y realmente no lo sabemos porque no sé si lo dijo o no pero siempre pasaban cosas grandes donde él estaba y yo quiero que estés a cargo de esto y siempre seguían levantando a jose porque él era el gerente él sabía que dios era más grande y él confiaba en dios cuando las cosas no se veían bien y tenemos que confiar en dios como jose y luego murió su papá y sus hermanos ni siquiera llegaron con jose mandaron un mensajero y le empezaron a mentir y sabes qué hizo él él no se enojó lloró y él empezó a decir cuando alguien te hace daño y te vuelve a levantar te van a hacer llorar porque vas a regresar a ese momento donde hay engaño rechazo y vas a llegar a ese lugar y decís yo era un fracaso ahí nunca voy a llegar a hacer nada y llegan las cosas a tu cabeza y y te sientes así de chiquitito te sientes como que sos la escoria en las patas de alguien pero dios no te dejó ahí por eso es que jose lloraba porque él siempre ya había perdonado a sus hermanos a él no le importaba que le siguieran mintiendo porque seguían mintiéndole ellos nunca dejaron el lugar donde estaban pero jose si jose se fue y jose lloró y luego vinieron los hermanos después de que el mensajero le mintiera y entonces vino el hermano y le dijo no tengas miedo yo alimentaré a tus chiquitos pero ustedes no mentira nunca dijo eso no él dijo no tengan miedo lo que ustedes querían para maldad dios lo hizo bueno entonces lo que hay en tu vida y lo que dios quiere hacerte y que si le di tu vida que te he dado yo en mi vida es tiempo de cambio entonces dios yo sé que se siente feo y no se ve muy bien pero yo creo que tú vas a hacer que las cosas buenas salgan de esto amén génesis capítulo 50 es el número del jubileo cada 50 años que si había deuda la perdonaban te perdonaban de esa deuda entonces el jubileo era cada 50 50 50 50 50 otro término en el nuevo testamento en hechos capítulo 2 dice cuando el día de pentecostés vino eran 50 días 50 días y jose estaba restaurando su relación con sus hermanos en génesis capítulo 50 y en hechos 2 dios estaba restaurando nuestro derecho estando con ellos mandando al espíritu santo a la tierra el día de pentecostés y cuando el día pentecostés vino todos estaban en un solo acuerdo estaban pensando como deberían de haber estado pensando estaban ahí parados esperando que viniera el poder porque jesús dijo ve y espera ve y espera que venga el poder y cuando el poder venga luego vas si entonces eran 50 días 50 días el jubileo es el año de la emancipación y de la restauración amén y el pentecostés es el espíritu que viene a restaurar nuestro derecho en una relación correcta y adecuada con dios como tenía adán y antes de que hubiera pecado había relación y esto se trata de relaciones nuestra vida se trata de relaciones amén bueno vamos a amarrarlo con muñitas y jesús desplegó abiertamente como vivimos por la manera en que murió si en lucas 23 versículo 34 lo último que jesús hizo una de las últimas cosas que hizo jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen son ignorantes padre son son ignorantes dile a tu vecino tú eres ignorante vamos míralo al ojo míralo al ojo porque este es el problema que nosotros tenemos nosotros creemos que sabemos que es lo que está haciendo dios pero no sabemos nada y ese es el problema que tenemos y sólo pudiéramos decir no sé no sé qué vas a hacer dios pero sé lo que siento y él dijo padre perdónalos porque son ignorantes estoy parafraseando pero es cierto porque muchos de nosotros creemos que sabemos todo y realmente no sabemos nada si yo sólo pudiera decir dios te reto a orar yo no sé nada por eso es que te necesito tanto en mi vida porque yo soy un gran tonto lo puedo probar por la manera en que yo vivo mi vida he cometido un error tras otro 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 y aún así él me ama yo necesito tu sabiduría señor yo necesito que el espíritu santo me enseñe que me muestre que hacer que me lleve a un lugar de restauración el diablo no puede tenerme ni a mí ni a mi familia esta es una destitución de parte de dios hacia el diablo él no me puede tener ni a mí ni a mi familia padre yo te pido que mandes ángeles ahora a tocarnos a todos donde quiera que estén en el mundo los que estén escuchando fuera de estas cuatro paredes a través de esa cámara manda ángeles a romper cadenas sobre las vidas de tu pueblo a cambiar la atmósfera a derrotar estamos en restauración y manda esa restauración a tu pueblo señor la iglesia no debe quedarse callada palabras proféticas necesitan ser activadas las palabras proféticas necesitan ser activadas yo viviré y no moriré eso significa que tengo que activar esas palabras en mi corazón en mi vida yo seré sanado o sea tengo que activar esa palabra en mi vida no me puedo quedar negativo sobre las circunstancias esperar que dios cambie las cosas y yo no lo voy a activar con mi fe tengo que romper el patrón viejo de la falta de creencia sobre mi vida yo no voy a quedarme como siempre he sido yo no voy a quedarme bajo eso voy a superar eso yo no voy a quedarme atrás yo sé que es algo yo sé y confío que dios está haciendo algo aunque yo no lo entienda aunque yo sea demasiado tonto él sigue haciendo las cosas amén si no se pueden parar no tengan pena pero si se pueden parar párense donde estén aunque estés en tu vehículo por favor no te pares ya veo a alguien ahí parado con el techo caliente a cocos parados y los policías diciendo no puedes hacer eso pero los que están aquí quiero que se pongan de pie quiero orar con ustedes quiero que hablemos de perdón a un momento quiero hacer una oración con ustedes listos y para mí a veces es fácil porque voy a dar algo quiero ponerme en la posición de dar cuando empiezo a hacer esta oración yo quiero que piensen las personas en que necesitan perdonar las circunstancias que necesitan perdonar en su vida piénselo pongan su corazón y estén listos para dar estén listos para devolverle a dios amén padre yo te perdono yo perdono perdono a cualquier persona que jamás me haya hecho daño que me haya decepcionado que me haya abusado abandonado violado maltratado avergonzado o rechazado por la gracia de dios y en el nombre de jesús yo los perdono los perdono a todos ahorita señor vengo a ti en plena confesión y arrepentimiento de mis pecados y rebelión y hoy descanso en tu perdón y plenamente y completamente me perdono a mí mismo por el poder de la sangre de cristo y autoridad del nombre de jesús yo rompo cualquier atadura cancelo destruyo cada maldición sobre mí sobre mi familia yo declaro padre que ya no tienen ningún poder sobre mí lo rechazo lo renuncio en el nombre de jesús las maldiciones y todos los demonios amarrados a las maldiciones deben dejarme ahora padre voy a hacer esta oración ustedes solo reciban señor padre libra a tus ángeles en esta sala rompe cada cadena inmediatamente yo llamo a estos ángeles en el nombre de jesús a pelear por nosotros a pelear por mí ayudarme a mí ayudar a los demás a sacar toda opresión demoníaca en nuestras vidas yo mando a cada espíritu maligno a que se vaya de nosotros ahora en el nombre de jesús amén padre ahora bajo tu autoridad y la autoridad de tu palabra yo tomo dominio sobre todo espíritu demoníaco en este lugar y te mando a que te salgas y que te vayas en este momento tienes que librar a esta gente en el nombre de jesús deben irse deben irse en el todopoderoso nombre de jesús satanás debes irte en el nombre de jesús te ligamos y te sacamos de nuestras vidas así tan libremente como hemos recibido ahora te devolvemos nuestra vida señor y te agradezco padre gracias espíritu santo espíritu santo yo pido que vengas recibanlo ahora recibanlo ahora espíritu santo ven llena cada vacío en cada persona que escucha mi voz llénanos padre no para que nos pueda llenar sino que pueda fluir a nuestra vida a nuestro lugar de trabajo a nuestro matrimonio a nuestras relaciones a nuestras familias a cada persona en cada vida donde estamos conectados padre y te agradecemos ahora espíritu santo por un gran cambio en nuestras vidas por nuevos patrones señor para que puedan venir a este lugar en el nombre de jesús quedémonos acá yo quiero desafiarlos pídanle al espíritu santo padre ven simplemente no puedo creer que me ames tanto espíritu santo solo quiero que sepas que te amo solo quiero que sepas que estoy emocionado con lo que estás a punto de hacer estoy emocionado de hablarte a ti de caminar contigo que mis oídos están abiertos que mi corazón es pleno que mi mente está libre que el diablo sabe que yo sé que más grande el que está en mí que el que está en el mundo y hoy celebramos libertad y sabemos y en comparación a lo que sabemos queremos aprender más de lo que tú sabes y menos de lo que yo sé para que tú puedas ser Dios solo en tu vida gracias padre te pido espíritu santo por una nueva relación y vamos a tener una burbuja nueva renovada dentro de nosotros no me voy a quedar igual no voy a pensar como solía pensar estoy arriba y no abajo soy primero y no el último yo sé que tú estás para mí y no en contra de mí gracias padre gracias por sanar por restaurar por un gran movimiento del señor a través de tu pueblo señor en el nombre de jesús yo sé que algunos de ustedes tienen que irse entiendo tienen hambre y cosas que hacer pero si no tienen nada que hacer y quieren orar con alguien que me quedaría que voy a apagar mi micrófono y pero yo estoy aquí voy a orar por ustedes y vamos a pasar un tiempo en el altar también pueden estar acá dios tiene un taller un grupo un ejército de personas y va a hacer grandes cosas para el reino de dios y vamos a romper ataques demoníacos sobre esta ciudad vamos a cambiar esta ciudad amén deos deos